Air Canada es condenada por una alucinación de un chatbot. Un chatbot le ha dicho algo erróneo a un cliente y esto ha llegado a juicio porque le ha causado un perjuicio. Y hay una condena firme contra Air Canada por un error de un chatbot. Es la primera vez que esto suena en esta nueva era de inteligencia artificial, pero claro, a uno se le hace plantearse, ¿no? Cada vez dejamos más en manos de las máquinas las cosas y hablamos de ellas segura, también hay que hablarlo en esta parte comercial, ¿no? Tenía que pasar en algún momento. La cosa estaba clara. Y ya lo hemos comentado que ahora mismo estas herramientas para dar servicio directo a clientes son un peligro. Es verdad que hay formas de plantearlo de manera que se minimice el riesgo, pero que se minimice el riesgo no quiere decir que haya un riesgo cero. Entonces, bueno, pues seguirán pasando. Sí. Por otro lado, también hay que reconocer que luego en muchos sitios ponemos al becario en gestión de las redes sociales o la atención al cliente, que también la ha liado porque evidentemente no tiene todo el conocimiento. O sea, que lo que pasa es que es mucho más noticiable que la ha liado la IA que el becario. Además, la IA es algo súper etéreo, es lo que decimos siempre. Es como todas las IAs del mundo están debajo de lo que es la IA y se equivoca. Eso legalmente, es decir, tiene sus problemas, ¿no? Porque, a ver, la responsabilidad civil subsidiaria por aquí es la empresa y es a quien se condena. Pero, a ver, no me quiero enrollar en la ronda de noticias, ¿eh? Ya hemos tenido precedentes en el mundo de la IA y que han llegado a causar inviernos porque no se le podía echar la culpa de algo a un sistema de IA. Es muy difícil.